¿Qué onda, granvillianos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser, ya saben, el macho alfa gamer. Por cierto, que estoy en el número 19 en el mundo, en el videojuego llamado Gears Pop, soy un pro gamer. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso, granvillianos, que están en el número 19 en el mundo de cualquier juego? No creo, amigos, yo creo que ninguno de ustedes que está viendo este video puede decir eso. Muy guapo yo, muy sensual. Le he dedicado muchas horas a este videojuego, yo creo que con unas 200 horas o 300 horas a Gears Pop. Es el videojuego que más jugué en el 2019 y este 2020 también. Es un juego de estrategia tipo como el Battle Crash Royale o algo así, pero ese juego está muy feo, amigos. Este está mejor porque es de Gears of War. Me encanta, lo amo. Ya todos los que lo jugaban se dieron por vencido, todos los de mi clan. Tienen a mi clan antes aquí, todavía siguen, pero ya no están vivos sus perfiles. Entonces, tengo muy alto nivel mis personajes. Por cierto, que mi favorito personaje es la Kate, con ese garrote presto. Es muy, muy buena. Y lo que me di cuenta de este juego es de que, no nomás porque le ganas a uno, quiere decir que le puedes ganar a todos. O sea, siempre va a haber alguien que tenga mejor estrategia que tú, pero que su estrategia sirva más contra ti. No sé si me explico. Entonces, mi estrategia la uso, es mucho basada en poder. Pero hay unos que lo usan así como en mayoreo, que tiene muchos minions, muchos wretches. Y que tiene muchos personajes pequeñitos así, ¿verdad? Entonces, yo siento que mi debilidad ha sido ese tipo de gamers jugar contra esos que usan mucho los personajes pequeñitos, ¿verdad? Entonces, lo que se trata de este juego, se lo voy a decir más sencillo. Tienes que destruir las torretas. Entonces, tienes tres minutos para acabar, ¿verdad? Eso dura cada ronda. Pero, si tú destruyes una torreta mínimo, ese vas a ser el que vas a ganar. Entonces, obviamente, si matas el mono que tienen ellos hasta arriba, ¿verdad? Porque hay dos torretas. Pero encima ahí está el camarada, supuestamente el que eres tú, ¿verdad? Aquí abajo, yo tengo el traje este antiguo, Granvilleanos, el de la calabaza. Fue el primer traje que vendieron. Entonces, ese fue de como octubre, ¿cuándo se lanzó el juego? Octubre 2019, ándale. Entonces, por eso nunca me lo quito, porque quiere decir que es antigüedad. Entonces, este camarada con el que estoy jugando, ya estas rondas están difíciles porque están muy... Ya todos estamos bien OPs, ya estamos bien avanzados, ya hemos gastado mucho dinero, mucho tiempo en tratar de mejorar y jugar este juego. Entonces, me la estaba viendo muy, muy fuerte con este Granvilleano. Tiene también lo suyo, muy buenos personajes. Pero, ahí como pueden ver, esa Kate es la que al final de cuentas se me hace que es la que le truena el pedorrazo. Porque ahí sí se metió en un lío, dijo, ¿por dónde me voy? ¿Izquierda o derecha? Y ahí es donde ya le voy a ganar. El tiempo ya estábamos en tiempos extras. Ahí como pueden ver, 42 segundos nos estaban dando. Y ahí, mira, voy a dar el último garrotazo. Ya lo vencí al pobre Granvilleano. Si les gustó este video, voy a subir más así. Tengo unos más largos para que vean cómo juega el macho Alpha Gamer, el sicario virtual más guapo del universo. Ese soy yo, Granvilleano. Número 19 en el mundo actualmente. Pinchis cochis. Pinchis. 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 Pinchis.